Homenaje para el maestro Tito Tinteros de la Internacional Pulum, Pulum Me preguntan donde queda, donde queda San Vicente Yo les digo, yo les digo, donde va toda la gente Llegué al Valle de Ibuá, hasta el río tan famoso Pero ahí yo no me baño, porque dicen que es muy hondo De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente Y seguimos con la cumbia del nuevo milenio Con la Internacional Pulum, Pulum Si te quieres divertir, camina y vamos al suzal Ahí te olvidas del dolor, ahí sí vamos a gozar Y como decía el maestro Tito Tinteros Que la casino, la casino, la casino, la casino Los recuerdos no se olvidan de los juegos del amor Y las olas van y vienen en las vallas del Zonzal Hola puló puló Hola puló puló Hola puló puló Con mis amigos yo me voy al Tamarindo El Tamarindo es un baldeario encantador En esa playa si se goza de lo lindo Que yo paisaje de mi tierra el salvador Y ahí partimos para el puerto de Cutuco Y visitamos la ciudad de la unión Y regresamos a bordo de un cayuco Pasando por Cutuco cantando esta canción Y regresamos a bordo de un cayuco Pasando por Cutuco cantando esta canción Al Tamarindo, Al Tamarindo Llega a pasear toda la gente los domingos En esa playa, en esa playa En esa playa si se goza de lo lindo Para nuestros hermanos salvadoreños Un saludo de la internacional Pulum, pulum, la cumbia del nuevo milenio Con mis amigos yo me voy al Tamarindo El Tamarindo es un baldeario encantador En esa playa si se goza de lo lindo Que yo paisaje de mi tierra el salvador Y ahí partimos para el puerto de Cutuco Y visitamos la ciudad de la unión Y regresamos a bordo de un cayuco Pasando por Cutuco cantando esta canción Al Tamarindo, Al Tamarindo